Muy buenos días, estimados maestros que participaron del concurso de acceso para cargos directivos de especialistas dos mil veintidós, dos mil veintitrés, ya salió en la página evaluación docente punto preeduca punto P acceso dos mil veintidós, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, los ganadores de la primera selección, aquí está, ganadores de la primera selección de cargos directivos de IE, y está por región, pueden hacer entonces la descarga respectiva, yo estoy viendo de algunas regiones para poder observar, felicito a algunos maestros que por ahí reconozco en la lista de ganadores, así que ya lo pueden descargar más o menos a eso de las cuatro y cuarto, cuatro y veinte de la mañana, salió esta lista, la primera lista, la primera selección de cargos directivos de IE, los ganadores de esta primera selección, así que a descargar y compartir, y si quieren alguna pregunta, o algún comentario, aquí acabo de escribir cómo les fue en este concurso de acceso a cargo directivo, ya, muy bien, entonces que tengan un bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!